Hola que tal amigos espero se encuentren muy bien y sean bienvenidos una vez más a su canal ¿Cuánto gana mi youtuber favorito? Espero les guste y se queden hasta el final Recuerden que la información mostrada en todos y cada uno de los vídeos es mera especulación y solo son cálculos propios de acuerdo a mi criterio con el único fin de pasar un momento de entretenimiento con lo anterior no pretendo poner en riesgo la integridad de nadie Hola que tal amigos bienvenidos y aún una vez más a su canal favorito ¿Cuánto gana mi youtuber favorito? En esta ocasión me pidieron que analizara este canal de Franco Escamilla y bueno muchísimas gracias a todas aquellas personas que me están dejando sus recomendaciones Recuerden mis queridos amigos que este es su canal y aquí vamos a analizar a todos aquellos youtubers y creadores de contenido que me estén recomendando en esta ocasión es el turno de Franco Escamilla él al día de hoy tiene 9.1 millones de suscriptores los quiero invitar si no lo conocen que vayan a su canal que vean su contenido y que se suscriban recuerden mis queridos amigos que la razón de ser de este su canal cuánto gana mi youtuber favorito es que conozcan a nuevos creadores de contenido que se motiven a crear su propio canal y si ya lo tienen que no lo abandonen yo por mi parte me voy a suscribir al canal de Franco Escamilla y espero que también ustedes tengan la oportunidad de hacer lo propio aquí podemos apreciar que Franco Escamilla su video más reciente se llama Tirando Bola temporada 5 episodio 25 y ya tiene más de 259 mil visualizaciones y lo subió el día de ayer su segundo video más reciente se llama Con todo menos con miedo episodio número 1 con más de 290 mil visualizaciones y lo subió también el día de ayer bueno fue un en vivo su tercer video se llama Freestyle con más para todos episodio número 24 con más de 20 mil visualizaciones y lo subió hace 3 días su cuarto video se llama Mitómanos segunda parte hace 3 días con más de 84 mil visualizaciones y su quinto video más reciente se llama Sígueme el viaje temporada 2 con más de 48 mil visualizaciones y lo subió hace 4 días quiere decir que Franco Escamilla está bastante activo aquí en su canal ahora vamos a ver cómo comenzó y él comenzó a subir videos hace 12 años su primer video se llama Franco Escamilla Cuero 1000 con más de 232 mil visualizaciones su segundo video se llama Franco Escamilla canción de cuna para dormir con 349 mil visualizaciones su tercer video se llama Franco Escamilla No te guardo rencor con 460 mil y lo subió hace 10 años miren aquí podemos apreciar que este fue su primer video y lo subió hace 2 años dejó de subir videos y posteriormente regresó a los 2 años siguientes este su cuarto video se llama Franco Escamilla canción de cumpleaños este estos 2 videos lo subió 2 años después y este 3 años después de haber iniciado su canal quiere decir que al principio no subía como mucho contenido y bueno su quinto video se llama Franco Escamilla Contradicciones Contrataciones perdón con más de 44 mil visualizaciones y lo subió hace 9 años ahora vamos a ver cuáles son sus videos más populares de Franco Escamilla aquí podemos apreciar que su video más popular se llama Franco Escamilla RPM completo con más de 99 millones de visualizaciones y lo subió hace un año su segundo video más popular se llama De vuelta al bar con más de 61 millones su tercer video más popular se llama Monólogo Japón con más de 46 millones de visualizaciones su cuarto video más popular se llama Monólogo de Coppel con más de 34 millones y su quinto video más popular se llama Mosquitos con más de 33 millones de reproducciones y es así como hemos analizado de manera superficial el canal de Franco Escamilla ahora vamos a ver qué información nos tiene el portal de Social Blade con relación al canal de Franco Escamilla antes que nada les quiero recordar mis queridos amigos que la información que les muestro en todos y cada uno de mis videos es pública la pueden consultar ustedes directamente en el portal de Social Blade aquí podemos apreciar que Franco Escamilla al día de hoy tiene 1686 videos en su canal tiene 9.1 millones de suscriptores tiene más de 2.5 billones de reproducciones el país donde se creó el canal es en México el tipo de canal es Comedia y se creó el 19 de octubre del 2007 se encuentra en el ranking número 52 en México aquí podemos apreciar cuál ha sido el comportamiento en relación al número de suscriptores ha tenido altas y bajas sin embargo en los meses anteriores se han incrementado bastante sin embargo en el mes más reciente ha bajado en un 26.3% sin embargo al día de hoy se han suscrito en los últimos 30 días al canal de Franco Escamilla 140 mil personas y de este lado podemos apreciar cuál ha sido el comportamiento en relación al número de visualizaciones y también es prácticamente una réplica del número de suscriptores pero aquí el número de visualizaciones en el mes más reciente ha bajado un 8.1% sin embargo en los últimos 30 días tiene más de 56 millones de reproducciones vamos a hacer el cálculo mis queridos amigos para conocer un estimado de cuánto está ganando al día de hoy Franco Escamilla pero antes los quiero invitar a que se suscriban a este su canal cuánto gana mi youtuber favorito que me apoyen a llegar a los 100 mil suscriptores al día de hoy tengo 27 mil 500 espero contar con el apoyo de todos y cada uno de ustedes al mismo tiempo los quiero invitar a que vean mi demás contenido al día de hoy tengo más de 750 videos disponibles especialmente para todos y cada uno de ustedes al mismo tiempo los quiero invitar a que me dejen algún comentario o bien alguna recomendación de cualquier otro youtuber que quieran que analicemos aquí en mi canal y con gusto lo vamos a analizar y al mismo tiempo también los quiero invitar a que me visiten en mi página de Facebook para ir a mi página de Facebook para más rápido pueden entrar aquí a mi canal principal de YouTube del lado derecho en la parte superior van a encontrar el icono la liga para el canal para la página de Facebook al momento que le den clic los va a mandar directamente a mi página que se llama cuánto gana mi youtuber favorito aquí les quiero invitar a que me apoyen a llegar a la meta de los 10 mil seguidores al día de hoy tengo 1700 espero contar con el apoyo de todos y cada uno de ustedes al mismo tiempo los quiero invitar a que vean mi demás contenido al día de hoy tengo en Facebook más de 700 videos disponibles especialmente para todos y cada uno de ustedes así mismo los quiero invitar a que me dejen algún comentario o bien alguna recomendación de cualquier otro youtuber que quieran que analicemos aquí en mi canal ahora vamos a proceder a realizar el cálculo para conocer un estimado de cuánto está ganando Franco Escamilla por subir sus videos a YouTube según mis cálculos aquí ya ingresé el número total de millones de visualizaciones lo vamos a dividir entre mil porque recuerden mis queridos amigos que YouTube le paga a todo creador de contenido por cada mil visualizaciones y ahora lo vamos a dividir nuevamente pero entre dos tomando en consideración que de los 1686 videos que tiene Franco Escamilla en su canal que solamente se estén monetizando la mitad y ahora lo vamos a multiplicar por el CPM y les recuerdo mis queridos amigos que el CPM va a depender mucho en donde se haya creado el canal en donde estén viendo los videos el tipo de contenido y qué tan atractivo es el canal para los anunciantes teniendo en consideración los puntos anteriores puede que el CPM de Franco Escamilla ronde entre los 4 y 5 dólares por cada mil visualizaciones es por ello que lo vamos a multiplicar por 4.5 y nos da un total de 126 mil 612 dólares lo que según mis cálculos podría estar ganando al día de hoy Franco Escamilla por subir sus videos a YouTube vamos a validar que el resultado del cálculo cumpla con estas dos condiciones aquí nos dice el mismo portal de Social Blade que lo mínimo que puede ganar Franco Escamilla con más de 56 millones de reproducciones en los últimos 30 días y con el CPM más bajo serían 14 mil 100 dólares y con el CPM más alto 225 mil y como nosotros le pusimos un CPM de 4.5 nos da un total de 126 mil 612 dólares lo que según mis cálculos podría estar ganando al día de hoy Franco Escamilla aunque recuerden mis queridos amigos que el cálculo es mera especulación lo vamos a convertir a pesos mexicanos para que ustedes se den una idea de cuánto estaría ganando al día de hoy Franco Escamilla por subir sus videos a YouTube y bueno según mis cálculos podría estar ganando 2.5 millones de pesos mexicanos un poco más menos impuestos recuerden que todo creador de contenido estamos obligados a pagar los impuestos correspondientes por crear contenido para YouTube espero que te haya gustado este análisis y si te gustó no se te olvide darle like no se te olvide suscribirte a mi canal apoyarme a que llegue a los 100 mil suscriptores seguirme en mi página de Facebook y también suscribirte al canal de Franco Escamilla muchas gracias y nos vemos en un próximo video un próximo video